hola mis amigos y amigas como están espero que se encuentren bien mi nombre es Joel Toledo y bienvenidos a mi canal el día de hoy te voy a enseñar y dónde está ubicado y cómo activar las aplicaciones de pantalla completa así que no te muevas que comenzamos y si tienes en el caso tengo un celular tengo un Samsung A71 y tiene una cámara frontal que es un puntito en la pantalla y cuando tú abres alguna aplicación siempre se recorta en dónde está la cámara pues ahora déjame explicarte y enseñarte cómo mejorar eso y tenerlo en pantalla completa todas las aplicaciones que veas conveniente tú mismo entonces lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes luego ir donde dice pantalla y una vez que estás estás en pantalla te vas a ubicar en donde dice aplicación de pantalla completa entras aquí y aquí vas a tener todas las aplicaciones que quieras en pantalla completa lo único que tienes que hacer es seleccionar o activar las aplicaciones que veas conveniente o que veas interesante para activarlo en pantalla completa cuando tú ingreses a esa aplicación y así no sea un poco menos molestosa y tenga más beneficio al utilizar la pantalla completa una vez que seleccionas todas las aplicaciones que veas conveniente solamente lo das hacia atrás y ya vas a tener todas tus aplicaciones en pantalla completa espero que les haya servido este vídeo ha sido bastante corto pero espero les sea de mucha utilidad no se olviden dejar su like activar la campanita para que no se pierdan los los vídeos que estaré subiendo suscríbanse al canal les deseo un excelente día y dios me los bendiga